Bueno, esto tengo que agradecer a todos los legisladores que han trabajado. Desde Sigrid Cunat que presentó el proyecto, y en este momento a Edgardo Cueyder que lo sacó en el proyecto de Senadores de la Nación, pero ha pasado Marcelo Montfort, Alfredo de Ángeles, Mayda Cresto, un montón de senadores, Estela Olalla ahora también. O sea, me alegra que en un proyecto que han trabajado todos los legisladores, no importa el color político, todos estaban trabajando para lo mismo y eso es lo que a uno le da una esperanza de decir, bueno, cuando las cosas son buenas, el objetivo es bueno, no hay peleas políticas. Exacto. ¿Y este terreno dónde está ubicado? Este terreno está a 100 metros de la municipalidad, al norte, una cuadrita nomás, es donde estaba la cancha del club, Uwajay en su momento, que era prestada por Parque Nacional. Ah, bien, bien. ¿Y de quién era propiedad y de quién era el terreno? Eso fue pasado por la Junta de Gobierno en su momento a Parque Nacional de Palmar, donde habían hecho una cancha de fútbol y también el club Uwajay lo ocupaba como cancha de fútbol, pero era perteneciente a Parque Nacional del Parque Nacional de la Nación. Bien. Y ahora fue transferido a la provincia, ¿no?, para que se igual seje, ¿no? No, nosotros en un principio, o sea, desde que arrancó la gestión, desde que arrancó el expediente, que estamos hablando de... yo era secretario de gobierno en ese momento, siempre se pidió para la municipalidad. Y ahora salió a nombre de la municipalidad, o sea, nosotros lo tenemos que recibir por ordenanza, donarlo al Consejo General de Educación por ordenanza. Lo tiene que aceptar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia. Bien. Está el terreno. Y ahora viene lo que tiene que ver con la construcción, ¿no? ¿Hay gestiones en cuanto a ese tema? ¿Hay algunos plazos previstos? Ya. Yo estuve reunido con el gobernador en la reunión de intendentes justicialistas en la ciudad de Paraná, donde tuvimos una breve conversación y nos dijo que ya estaba en el presupuesto que yo se lo había pedido a él en una reunión de intendentes en San Salvador, donde le había pedido que esté incluido en el presupuesto 2021. Gracias a Dios, ahí hablamos con el senador Berté del departamento de San Salvador, donde ahí quedó comprometido que él tenía que meterlo en el presupuesto 2021. Cuando se armó el presupuesto estuvimos hablando con el ingeniero Richard, de arquitectura de la provincia, y donde me había confirmado que ya estaba en el presupuesto 2021 con algo de partidas. Así que bueno, ahora, porque también era algo a futuro que no sabíamos si podía ser cierto o no, era algo incierto. Así que ahora que es verdad y que podemos disfrutar de este momento, bueno, ahora iremos por la otra lucha que no es fácil. Pero bueno, tenemos fe, tenemos ganas, o sea, seguimos con las mismas ganas del primer día que entramos. Así que le vamos a poner todo lo mejor para llevar adelante esto. Aparte, soy un chico que ha terminado su estudio en el colegio secundario de acá a la localidad y eso es lo que nos da más fuerza y más el amor que le ponemos a esta gestión. Claro. Bueno, como sabemos, estamos ya llegando a fin de año, un año complicado, difícil para todos. ¿Cómo fue, digamos, comandar allí, estar al frente de la comuna? ¿Y si ha quedado algo pendiente? ¿Hubo cosas que no se pudieron hacer? ¿Qué es lo que tienen proyectado para el año próximo? Bueno, mirá, gracias a Dios no nos ha ido tan mal, o sea, porque, como te decía, la industria maderera está trabajando muy bien. O sea, nos han quedado cosas con respecto a la gestión, sí, o sea, los viajes a Buenos Aires no se pudieron hacer más, no es lo mismo una comunicación de Zoom que viajar personalmente y poder entablar conversaciones con los ministros, con la gente que trabaja, los secretarios, como para poder llevar adelante los pedidos de las obras y los proyectos, pero bueno, sabemos que fue un año acrítico y eso lo tuvimos que superar. Ahora, con respecto a la administración municipal, o sea, hay que acostumbrarse y hay que buscarle alternativas a lo que uno viene, tenía como gestión para este año, o sea, bueno, hay que pagar bien los sueldos, hay que pagarlo en forma, se da el aumento según la inclusión, nosotros este año le dimos un 36% de aumento en total, o sea, el acumulado, y estamos pagando en tiempo de forma, el 27 pagamos sueldo, ahora el 10 pagamos a Guinaldo, el 12, y estaremos dando un bono para fin de año si Dios quiere para los empleados. O sea que, gracias a Dios, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar para, para, en la parte administrativa, sí, en la parte de gestión nos faltó, pero también hay que aceptar de que los tiempos fueron otros y una situación atípica.